Buenas tardes, un saludo a toda la ciudadanía. Pues la Agencia Nacional de Tránsito va a ser encargado del transporte, tránsito y seguridad vial en la provincia de Pastaza. Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y el Ministerio de Transporte de Uruguay Públicas, quienes son los que hacen el monitoreo constante en la vía y nos indican si es que hay el acceso o no. Tenemos el reporte de que hay la movilización normal, sin embargo hay momentos en que cierran la vía. A fin de la maquinaria y el personal que se encuentra en este momento en sitio, está haciendo la limpieza. En un momento que acaban de hacer la limpieza, pues la policía organiza para que puedan pasar en convoys. Es importante indicar a toda la ciudadanía que deben conducir con precaución, deben tener todas las seguridades correspondientes, ya que toda la calzada está con lodo. Entonces, vuelvo y repito, el transporte público de igual manera se va con normalidad, cumpliendo todas sus frecuencias, pero en caso de que continúen las lluvias o haya lluvias o haya un tipo de deslave, Gestión de Riesgos inmediatamente nos comunica y nosotros aquí en territorio tomamos las decisiones en lo que es servicio público a fin de que no se vendan boletos y se suspenda este servicio. ¿A qué hora se activó la venta de boletos en el terminal ayer? El día de ayer a las cuatro y media más o menos yo recibí una llamada de Gestión de Riesgos quien me dijo que estaba ya la vía habilitada y que se pueda dirigir hacia baños, pues, pero con la precaución, ¿no? Indicando que la calzada está llena de lodo y que si las lluvias seguían, pues iba a suspender el traje. En el terminal, ¿qué novedades surgieron en este momento que hubo la paralización de ventas de los boletos? Pues, me permito indicar que yo me fui a hacer una visita allá, pues, la ciudadanía está muy calmada, ¿no? Toda vez que nosotros hacemos este tipo de restricciones es por la seguridad de cada uno de ellos. Las personas nos dirigimos a cada ventanilla de cada oficinista, les indicamos que si van a vender los boletos se les menciona a la ciudadanía que el rato de que haya paso, pues, y las seguridades correspondientes van a ir las unidades. Y el caso contrario, ¿no? Y la gente fue muy consciente y, pues, lo tomaron con mucha calma. Una que otra persona decía que necesitaba viajar, pero nosotros, ante todo, precautelamos la integridad de las personas. ¿Qué conocen en cuanto a las otras vías? Hablamos de la vía que van a ser interna y también, pues, de la vía Ramacas, que ayer también tenían problemas. Según el informe de la ingeniera Fernanda Landazuri, directora de la Agencia Nacional de Tránsito del NAPO, nos había indicado que por parte del método les llegó un oficio en el cual indica que está totalmente cerrada la vía hasta realizar los trabajos de limpieza. Sabemos que hubo ahí ya varios accidentes. Uno de ellos está un fallecido de una maquinaria delgada de quijos, otro vehículo atrapado y hay un accidente del de un bus de Lavaños, en el cual hay fallecidos, hay heridos. Entonces, ¿y esto por qué es? Porque los buses están esperando ahí hasta que haya paso y vienen los deslaves y se fue arrastrando al bus. Entonces, a toda la ciudadanía, que no es porque como agencia de tránsito las autoridades no les dejamos viajar, es por la seguridad de cada uno de ellos. ¿Estas medidas hasta cuándo ustedes van a mantenerlas? Pues bien, todo dependerá de la situación climática que hay aquí en la provincia. Nosotros ahorita están haciendo el monitoreo, pero si comienzan nuevamente las lluvias, pues nosotros tenemos que tomar decisiones a fin de precautelar la vida de cada una de las personas. ¿Había más que arriba? ¿Había más estabilidad? Tenemos conocimiento, hasta el día de hoy los reportes fueron que estaba cerrada. Asimismo, el doctor Diego Barriga nos había indicado que la vía estaba cerrada. No hemos tenido ningún reporte de que la hayan habilitado porque el río estaba demasiado crecido. Gracias. Gracias.